Música Bonita finca rojo, puerta de encima y desquite Cuídame bien mis amores, no dejes que me los quite Si tarda mucho la ausencia, ella se desespera Dile que tenga paciencia, no dejes que salga afuera Bonita finca rojo, puerta de encima y desquite Si me robas tus amores, voy tu ansiedad y desquite Jamás, jamás me sanciones, que si tu amor se me pierde A ti, a ella es mi hombre, las de la cordella verde Bonita finca rojo, tú sabes cuánto la quiero No dejes que otro hombre, que la gane por dinero Bonita finca rojo, puerta de encima y desquite Si me robas tus amores, voy tu ansiedad y desquite Jamás, jamás me sanciones, que si tu amor se me pierde A ti, a ella es mi hombre, las quemo con leña verde Jamás, jamás me sanciones, que si tu amor se me pierde